Bueno, el mate es otra tradición de la Argentina que tiene que ver con compartir con otras personas. Puede ser familiares o amigos. Es similar al té, pero no es lo mismo. Se toma con un mate, se le pone yerba y con una bombilla generalmente de metal. Hay diferentes formas de tomar el mate. Hay gente que le gusta amargo, sin ningún tipo de edulcorante o azúcar. Y hay gente que le pone azúcar a cada cebada. Hay gente que le pone azúcar a la primera. Son diferentes gustos. Yo prefiero el mate amargo. Otra forma en la que se prepara el mate en Argentina es no hervir el agua. Por ejemplo, en Uruguay ellos hierven el agua. En Argentina intentamos que el agua no hierva para que no queme la yerba. El mate también es una tradición grupal donde se comparte la bombilla con otra gente.